qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de LAV el día de hoy les voy a dar un pequeño tour por la página que es esta verdad seguramente si estás aquí es porque ya tienes una cuenta o te interesa crearte una cuenta recuerda que esta plataforma es totalmente gratuita verdad acá tenemos lo que es pues bueno la casa un poquito de publicidad de cómo se ve qué es lo que tiene acá van a ir apareciendo los instructores poco a poco los comentarios y lo que son algunos de nuestros patrocinadores verdad después si nos venimos en la parte de arriba tenemos lo que es el menú y una sección acá aparte donde podemos ver las clasificaciones de los cursos actuales verdad si nosotros queremos cursos de Lightroom le damos clic acá a lo que es el icono de Lightroom y nos aparecerá estos cursos que son relacionados con Lightroom verdad tenemos también lo que es un Photoshop y fotografía próximamente tendremos Premiere marketing y entre otros temas verdad tenemos lo que es el botón de inicio que es donde estamos ahora mismo tenemos lo que es quiénes somos para que te puedas enterar un poquito de quiénes somos de qué es lo que hacemos el equipo principal de LAV y pues bueno lo que lo que hacen dentro de este proyecto verdad cuál es nuestra misión en LAV para que la conozcas un poquito a detalle verdad tenemos lo que es la sección de cursos acá en la sección de cursos encontrarás pues bueno todos nuestros cursos actualmente tenemos algunos y próximamente empezaremos a subir todos los cursos que ya tenemos pues bueno preparados para todos ustedes de manera gratuita si se pueden dar cuenta todo es en valor cero esto es porque acá en LAV no vendemos nada acá lo obsequiamos para todo aquel que quiera aprender verdad tenemos lo que es nuestro blog acá en nuestro blog tenemos lo que es nuestro blog recreativo donde vas a encontrar lo que es algunos documentales algunos vídeos de detrás de cámaras y cosas por el estilo verdad de algunos proyectos de LAV tenemos lo que es el blog de noticias donde vas a encontrar lo que son noticias sobre actualizaciones en el mundo de la fotografía cámaras programas y todo eso verdad y tenemos un blog publicitario donde vas a encontrar lo que son códigos de descuento de algunos programas vas a poder encontrar incluso descuentos especiales de cursos o tutorías con algunos artistas verdad que pertenecen en LAV y este es nuestra sección de blog después tenemos lo que es nuestra aula en vivo donde vas a poder ver lo que son nuestras transmisiones en vivo y también tener acá a la mano lo que son vídeos o entrevistas o algún tipo de contenido educativo importante que necesitábamos un espacio especial verdad para tenerlo y cada semana se actualiza esto por ejemplo acá tenemos lo que es una charla con Emanuel Convin y Gustavo Pumar que son unos genios de la fotografía y el día de hoy pues bueno están acá seguramente en su momento va vamos a tener a muchos más artistas verdad después tenemos lo que es nuestra galería virtual acá nuestra galería virtual vas a encontrar lo que son invitados especiales cada semana de los que vas a poder conocer su trabajo vas a poder conocer su trayectoria sus premios vas a poder ver acá un poquito de su biografía por ejemplo nuestra invitada especial de esta semana es Rebeca ella pues bueno acá tienes su pequeña biografía tiene sus redes sociales para que puedas conocer de su trabajo y tienes pues bueno sus fotografías para que puedas disfrutarlas e inspirarte motivarte con este hermoso trabajo verdad esto igual se cambia cada semana tienes acá su página web y pues bueno si quieres participar a la charla del artista pues tienes que darle like a nuestra página para que ya se te desactive lo que es donde vas a dejar tu correo electrónico para poderte notificar cuando va a ser la charla del artista verdad puedes compartir y eso nos ayudaría muchísimo que nos pudieras ayudar a compartir esta galería y es bastante sencillo la puedes compartir por correo electrónico por whatsapp por twitter y por facebook únicamente dándole clic al botón y se te direcciona directamente a tu perfil de facebook y puedes compartirlo verdad y eso nos ayudaría bastante recuerda que todo esto lo hacemos de manera gratuita y lo único que tú puedes hacer para devolvernos un poquito de todo lo que damos de nuestro tiempo de nuestro dinero para mantener esta plataforma es únicamente compartiendo y pues recomendándonos verdad con mucha más gente si tenemos lo que son los tutoriales la sección de tutoriales donde vas a encontrar pequeños tutoriales y también tutoriales bastante largos como lo es este que te voy a mostrar ahora mismo puedes acceder a ellos únicamente desde acá desde la página y este es un tutorial sobre un efecto de fantasía bastante genial que puedes tú ver próximamente acá a la hora de que te registres verdad todo esto está bloqueado para los que no se han registrado lo único que puedes ver sin registrarte es el inicio el quienes somos y pues un poco de lo que es la galería y estos son nuestros tutoriales y próximamente vamos a ir metiéndole más y más tutoriales a esto verdad tenemos lo que es la sección de recursos acá en recursos vas a encontrar muchas cosas muy interesantes para empezar fotos en formato RAW para que puedas hacer lo que son tus prácticas de edición o de lo que vamos a ir enseñando por acá puedes tener lo que son presets, texturas, tenemos acá lo que son superposiciones y vamos a tener muchos recursos más no solo para Lightroom y Photoshop sino para Premiere y para otros programas de edición y muchas cosas muy bonitas verdad que vamos a ir teniendo acá el catálogo se ve bastante bonito bastante atractivo y lo único que tienes que hacer para descargar esto si quieres descargar esto te vienes das clic acá y te va a direccionar a esto donde vas a poder leer un poquito de la información de este producto si de este recurso en nuestras redes sociales para que bueno nos recomiendes o lo dejes cuando cuando utilices este preset y compartes en tus redes sociales puedas dejar también las redes sociales del lab para que la gente conozca de donde has sacado este recurso y totalmente gratuito tienes acá un pequeño video donde te voy a mostrar lo que incluye este pequeño paquetito y si quieres descargarlo únicamente le debes dar clic a este botón te va a direccionar a este otro botón de Mediaful Fire y le das descargar y automáticamente se te descarga no tenemos ningún acortador ni nada por el estilo es una descarga directa limpia sin anuncios y este es básicamente el tour por LAV si te das cuenta es una plataforma bastante bonita bastante atractiva y eso es que aún falta que veas muchas cosas en nuestras distintas redes sociales tenemos ahí una comunidad bastante bonita bastante unida por ejemplo en Telegram tenemos un grupo de Telegram donde nos mantenemos chateando ahí y conociéndonos un poco compartiendo nuestras experiencias y te puedes unir a ese chat en los enlaces que hemos dejado en estos recursos verdad y te recomiendo que nos sigas en todas las redes sociales de LAV para que estés siempre atento a todos los recursos tenemos lo que es contenido exclusivo para Instagram hasta para TikTok para YouTube para la página si te das cuenta este contenido no lo vas a ver en otras redes sociales únicamente acá en la plataforma al igual que el contenido de Facebook al contenido de Instagram cada red social va a tener su propio contenido entonces para que estés siempre atento verdad y de esa manera puedas disfrutar y educarte totalmente gratuito y pues bueno chicos nos vemos les mando un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!